Y ya pasivo quien me mata Ay, se te pego Ay, ay, se te pego Solo una palabra La galera tú cansó a avanzar Y ya pasivo quien me mata No me ponaje, me voy a hacer No me ponaje, me voy a hacer Nozza, nozza, así que me mata Ay, se te pego Ay, ay, se te pego Felicia, felicia Así que me mata Ay, se te pego Ay, ay, se te pego Te pego Ay, se te pego Nozza, nozza Así que me mata Ay, se te pego Ay, ay, se te pego Felicia, felicia Así que me mata Ay, se te pego Ay, ay, se te pego Ay, ay, se te pego